La pregunta por el 2001, mucha gente compara esto con el 2001, por supuesto yo creo que con absoluta irresponsabilidad y mala intención. ¿Cuál es la mirada? No, está muy claro, cualquier economista te puede explicar claramente, seguramente Germán lo puede hacer mejor que yo. Las enormes diferencias que hay en el 2001, en el 2001 vos ponías pesos, te llevabas dólares, hoy eso no pasa, hoy los que pusieron dólares, los dólares están ahí, no es que son pesos, hay un cambio flexible, lo que estalló en el 2001 fue el cambio fijo, que era la competitividad, trae otros problemas el cambio flexible, los estamos viendo, probablemente los veamos, pero de ninguna manera hay una situación de rigidez, es como cuando vos tenés un dique y seguís cargando presión, en algún momento estalla, ahora no hay ese dique, por lo tanto hay un flujo hacia el dólar o hacia el peso, me parece que el dato de hoy también no es solamente que bajó de 41 a 38, que es mucho, sino también que ofrecieron 500 y el mercado compró 330 nada más. El C también es un dato importante. Después me parece que hay que desdramatizar, me parece que hay mucha gente interesada en dramatizar una situación. A ver, este gobierno bajó 6 puntos y medio la pobreza en un año y medio, 6 puntos y medio de 32,2 a 25,7, y yo no escuché casi nadie que dijera que bien, están las cosas bien. No, la plata no alcanza, papá. Digo, los que ayer cuando la cosa estaba bien decía que estaba mal, hoy que está mal, dicen que está terrible y que va a explotar. No va a explotar nada, a la diferencia con el 2001. La única parecida con el 2001 es el club del helicóptero, Dualde, el intento de tirar las vallas, todo eso está, pero no está en la economía. Y dejame relativizar también el tema de la devaluación, porque no decimos que no hay un problema con la devaluación, o que me parece que hay que... Cristina en el 2011 subió con el dólar a 4,3, y se fue con el dólar a 14. Si vos aplicás el mismo coeficiente a este gobierno que subió con el dólar a 15, debería estar... no se fue a 14, se fue con el dólar a 15 y pico. En agosto del 2014, que es el equivalente de ahora, agosto del 2018, el mismo tiempo de gestión, el dólar ya estaba en 14. 4,3, 14. Hay que multiplicar por 3 y algo. Hacé lo mismo con el dólar a 15 que nos dejaron, y debería estar en 50. Ahora, ¿estamos contentos con la devaluación? No, desde luego que no. Pero me parece muy raro que los que en aquel durante mucho tiempo miraron para otro lado y todo les parecía razonable, les parezca que ahora hay una situación de crisis. Y me parece también que hay cosas que son muy raras. Yo voy a entrevistar a gente como Dualde, digo, veo a Kicillof. Kicillof tiene que explicar primero, que fue el que dejó todo este desastre. Podemos discutir si el gobierno lo está arreglando bien o mal, o regular o lo que sea, ¿no? Pero la pobreza de 25-7 a lo que dejaron ellos, no creo que llegue. Y además, tiene que explicar, el kirchnerismo tiene que explicar por qué... ¿Vos sabés dónde es el ajuste más grande que se está produciendo en este momento? En la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz. Digo, 2, 3% están ofreciendo de aumento, ¿no? Es decir, ¿por qué el kirchnerismo en el poder hace exactamente lo contrario? Porque desde la oposición son todos buenos, ¿viste? Kicillof habla como si hubiera venido en un plato volador, caído en un planeta extraño, donde él no tiene nada que ver con el desastre que dejaron, porque no dejaron un elemento libre de la economía. Me parece que esa responsabilidad es importante. Digo, un comunicador le debería preguntar a Kicillof, escúchame, nene, a ver, explica un poquitito, ¿por qué no vas y le aconsejás a la tía Alicia cómo tiene que hacer? Porque la verdad, está siendo, si hay un ajuste feroz, es el de la provincia de Santa Cruz. Estamos con poquito de tiempo, tenemos que ir a la pausa. Nos quedamos con Fernando Iglesias, con Germán Fermo. Por supuesto, la pregunta a Juan José Aranguren, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Va a haber alguna consecuencia?